Mercado Vial TV, un mundo de máquinas. Este es el 50-55E electric wheel loader, es un all-wheel steer loader, que significa que el front y el reloj es un rígido frame, no articulación, tiene consistente payload across the board, pero la única cosa es que no hay engine, solo es batería es batería, para permitir que la máquina esté operando continuamente por 5-6 horas, se aplica en la normal 240 volt plug, que es conveniente en una normal job site, y la mejor aplicación es dos áreas que tenemos que enfocarse, uno es el emision es free, así que puedes operar dentro de un lugar, dentro de un sitio, dentro de una zona, dentro de una demolición, sin preocuparles sobre el emision, y, segundo, es esencial cuando operas, así que puedes operar en donde el ruido y la sensibilidad es clave, en los hospitales, en los cemeterios, en las comunidades de retornos, como en las municipales que no permiten las máquinas operadas a la noche, puedes operar a la noche porque es esencialmente silencio. ¿Y qué es lo mecánico, tiene dos motores eléctricos, separados pumpos? Correcto, sí, dos motores eléctricos, separados pumpos, el otro va a ser para la conducción y el otro va a ser para las funciones de la mano, y el otro va a ser para las funciones de levantamiento. Sería una sensación extra, trabajar con el ruido sin ruido. Sí, y es algo que aprendimos desde los vehículos, eso es algo que la gente tiene que acostumbrarse, no escuchar una máquina que viene, así que tenemos un ruido especial que es unico a esta máquina, porque no puedes escucharla operando, así que es importante. Cuéntame sobre el sistema, cómo lo chargas. El plug que se usa para la máquina, se aplica en la parte de la máquina, se aplica en la parte de la máquina, se aplica en la parte de la máquina, así que se puede desplazarse, si se puede desplazarse en un lugar que tiene un tipo de plug, se puede desplazarse. Se aplica en, y se aplica en un normal 240V outlet. El battery es encased aquí, en el momento que necesitas cambiar el battery, lo que no esperamos, pero si necesitas, todo se desplaza y puede desplazarse. Se aplica en 5 a 6 horas de uso continuo, haciendo las funciones normales. Será un poco más corto si usas funciones de hidráulicos, como una broma o un sweeper, donde necesitas el poder continuo. Así que es un poco más corto, pero obviamente el poder de batería está evolucionando, así que ya vemos, y los vehículos van a durar mucho más tiempo, así que eso va a durar más y más. Ok, y cuántas horas tienes que gastar? Basicamente puedes usarlo durante el día, dejarlo en la noche para pagar, y regresar la próxima mañana y está listo. Así que es usualmente la forma de operar la máquina. Ok, gracias Brad. Gracias. ¿Qué estás esperando? Suscribite ya.